Empaco con lágrimas y fe, dejando atrás todo el ayer No quiero apegarme a lo que fue, me traigo lo que me hizo crecer Muevo mis pies y sacudo el polvo, mientras piso lugares nuevos Y yo siento el ritmo de mi corazón, que anhela por algo mejor Me voy de aquí, llevando todo lo que aprendí Me voy de aquí, no importa que pase yo voy a seguir Bote al basural mi ropa vieja, no sé por qué me di tantas vueltas Pero tuve que caer y llorar también perder, para poder volar Me voy de aquí, llevando todo lo que aprendí Me voy de aquí, me voy de aquí Pacta en la fe, packing a ba, 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 packing a brace Pacting my heart, packing my soul Packing up, packing up, packing up, packing up Eh ya, eh ya, eh ya, eh Eh ya, eh ya, eh ya, eh Me voy de aquí Llevando todo lo que aprendí Me voy de aquí No importa el que pase Me voy de aquí Llevando todo lo que aprendí Me voy de aquí No importa el que pase Yo voy a seguir No importa el que pase Yo voy a seguir No importa el que pase Yo voy a seguir No importa el que pase